Información de último minuto. Llegó el momento de conocer exactamente la inscripción de los candidatos y las candidatas del gran polo patriótico, conformado por nueve partidos en alianza como un gran bloque histórico que ahora presentan ante el Consejo Nacional Electoral todos los recaudos para validarse como candidatos y apostar al próximo 6 de diciembre ser electo con sus propuestas directamente al Parlamento Venezolano. Veamos lo que ocurre en vivo y directo. Bien, muchísimas gracias por el contacto. A esta hora lo establecemos desde el Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas con la llegada de altas autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, así como también el integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, para esta inscripción de candidaturas ante el poder electoral. Justamente lo que serán las elecciones del 6 de diciembre. Vamos a establecer contacto de inmediato con nuestra compañera Meisber, Patricia Bolívar. Así es, establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral en este proceso de postulaciones que ha iniciado el CNI que tiene previsto realizarse hasta el día 4 de septiembre en las 24 juntas regionales electorales y en el caso de la sede de Plaza Caracas para recibir a las organizaciones con fines políticos nacionales. Debemos decir, en este momento están ingresando en esta sede los candidatos por el gran polo patriótico, candidatos a la Asamblea Nacional. En este momento también van a ser recibidos por Isabel Reyes, quien es la directora de la Junta Regional Electoral. Hay que destacar que en este momento van a ser entrega de lo que es el listado de postulaciones de sus candidatos, tomando en cuenta que este sistema es completamente automatizado. Vamos a escuchar parte de las palabras que en este momento se desarrollan. Bien, en este momento realizan la entrega de este listado. Como les decía antes, es un sistema completamente automatizado donde se garantiza los principios de alternabilidad y también de paridad de género. Hay que destacar lo que es la pluralidad que se está tomando en cuenta en torno a los candidatos que están siendo presentados por el gran polo patriótico. En este momento entregan el listado allí, es verificado por los agentes del Consejo Nacional Electoral, donde verifican que precisamente coincidan con los que ya fueron cargados en este sistema automatizado. Debemos decir también que cuentan, por supuesto, con todos los principios de democracia, con la participación de cada uno de los representantes de las organizaciones con fines políticos que están en alianza con el gran polo patriótico. Una vez verificado este listado, pues se imprime nuevamente y allí se firma y se sella. Cambia el estatus de la organización con fines políticos ha presentado y posterior a esto depende de la Junta Nacional Electoral decir si admite o rechaza cada uno de estos candidatos. El proceso de postulaciones se estará llevando a cabo en el país hasta el día 26 de noviembre con todo lo que tiene que ver con las sustituciones y modificaciones de cada uno de los candidatos. Debemos decir también que las organizaciones con fines políticos ya vienen tomando en cuenta todo el tema de la pluralidad. Es por ello que se han reunido con distintos sectores y vienen tomando en cuenta cada uno de estos candidatos para garantizar que sean los mejores, que los candidatos que está presentando el gran polo patriótico sean los candidatos de altura, con el mejor perfil. Escuchábamos hace poco al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, también mencionando la desincorporación de al menos ocho ministros de este gabinete, que a partir de ahora formarán parte de los candidatos del gran polo patriótico para recuperar la Asamblea Nacional, para que a partir del año 2021 al 5 de enero se puedan instalar nuevos diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Hay que destacar que este proceso electoral cuenta con todas las garantías. Hemos de decir que se van a realizar 15 auditorías para todo este proceso electoral. Ya hemos visto que se han realizado las primeras dos. La primera de ellas que tiene que ver con la selección de los integrantes de los órganos subalternos. Y también la segunda de ellas que es la auditoría del registro electoral. En esta actividad está presente también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, después de haber derrotado el COVID-19, se encuentra presente incorporándose a estas actividades y participando, activamente acompañando a cada uno de estos candidatos del gran polo patriótico. Hay que destacar también que se viene hablando todo el tema de la veduría internacional, porque las elecciones parlamentarias van a contar con todas las garantías necesarias. Por ello, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Mayra Alfonso, ha sostenido encuentros con diversos sectores. Además, también ha sostenido encuentros con el canciller de nuestro país, ya que es a quien le corresponde la política exterior. En este momento están mostrando lo que es el listado de postulaciones. Ya fue sellado, ya fue impreso. Pueden verlo de manos del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Continúan en este recorrido, donde están saludando a varios miembros, que están acompañando este proceso como parte del gran polo patriótico. Hay que destacar que las postulaciones van a estar realizándose hasta el día de mañana a las 2 de la tarde. Las organizaciones con fines políticos que aún quedan por venir a presentar este listado de postulaciones tienen oportunidad hasta mañana 4 de septiembre de realizar la entrega de este listado de postulaciones. Debemos decir también que se viene trabajando en torno a lo que serán esas personalidades que van a estar invitadas. Ya se conoce lo que es la invitación de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Europea. De manera formal, el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, también participando como veedores de este proceso electoral, que a lo largo de los diferentes procesos realizados en nuestro país, han podido contar con este proceso de veeduría internacional. El pueblo venezolano puede estar seguro que va a contar con todas las garantías necesarias para participar en las elecciones parlamentarias, además tomando en cuenta todos los planes de bioseguridad que ya fue presentado ante la Organización Panamericana de la Salud y que por supuesto vienen trabajando, vienen estudiando. Muy buenas tardes. Me voy a retirar brevemente el tapabocas para conversar junto con mi hermana Silvia Flores y mis hermanos, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y todos los dirigentes del gran polo patriótico Simón Bolívar que hemos venido hoy a cumplir con el requerimiento en esta etapa del cronograma electoral, que es la postulación en alianza perfecta de los partidos de la Revolución Venezolana. Hemos venido a cumplir con el requisito, pero hemos venido también a cumplir con nuestra responsabilidad histórica de detener por la vía del voto de millones y millones de venezolanas y venezolanos lo que se ha conformado en la más nefasta gestión que haya tenido una directiva de Asamblea Nacional en toda la historia republicana de Venezuela. No ha habido, a pesar de que nuestra historia está en muchas oportunidades marcada por episodios oscuros, pero jamás se había dado un caso en el que un grupo político que ha ostentado la mayor parte del tiempo de esta gestión parlamentaria, la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, nunca se había notado que un grupo político se aliara con potencias extranjeras para intentar una agresión militar contra Venezuela. Nunca se había notado que un grupo político se aliara con narcotraficantes, con paramilitares, con un gobierno de extrema derecha, un gobierno criminal como el gobierno de Iván Duque, pues esta directiva de la Asamblea Nacional se alió con ellos para promover el asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro, para promover incursiones mercenarias contra Venezuela, para promover acciones paramilitares a cambio de proporcionarles una ruta segura para la droga de los narcotraficantes colombianos. Nunca se había visto un grupo político en la historia de Venezuela que hubiera ofrecido entregar el territorio exequivo a cambio de favores del decadente imperio británico. Nunca se había visto un grupo político que en tan poco tiempo se haya enriquecido de la manera que se ha enriquecido Juan Guaidó, su hermano y su familia que ostentan una vida de lujos en la ciudad de Miami. Esa es la razón principal, junto con nuestra apuesta de futuro, junto con nuestra apuesta de devolver la institucionalidad a una instancia del poder público tan importante como la Asamblea Nacional, pero esa es la razón principal por la que nos vamos a regar por todo el territorio nacional llevando el mensaje de cambio en esa Asamblea Nacional, llevando el mensaje de detener tanto entuerto, de detener tanta traición, de detener tanto crimen como los que han perpetrado esa gente de la derecha al mando de la Asamblea Nacional hasta el próximo 6 de diciembre de este año 2020. Este próximo 6 de diciembre las venezolanas y los venezolanos vamos a decirle al mundo que pocas democracias ostentan un sistema electoral y un nivel de participación como el que tiene la democracia venezolana con su sistema automatizado de votación. Pero también les vamos a decir que en Venezuela a sus diputadas y a sus diputados no los elige Donald Trump, no los elige Jair Bolsonaro, no los elige Iván Duque, lo elige cada venezolana y lo elige cada venezolano a través del voto. Así que estamos emprendiendo esta nueva batalla por la vida, por la paz, por la democracia, que es la batalla que emprenderán millones de venezolanas y venezolanos de bien. Quiero dejar en el derecho de palabra a mi hermana Silvia Flores, que quiere dar un mensaje también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy estamos aquí en el Consejo Nacional Electoral para presentar las candidaturas a la Asamblea Nacional. Aquí está el movimiento, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico. Estamos juntos, unidos, como un solo bloque, para presentar nuestras candidaturas en una alianza perfecta. Y el mensaje que traemos es que llegó el momento, llegó el momento de rescatar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que ha sido dirigida por la derecha durante casi cinco años, hemos podido ver, somos testigos de todo el daño que ha podido hacer esta Asamblea Nacional. ¿Cómo se ha destruido? ¿Cómo han destruido la Asamblea Nacional al Parlamento Nacional, al Poder Legislativo Nacional? Fue destruido por una derecha que desde la Asamblea Nacional conspiró, desestabilizó y le hizo mucho daño al país. Por eso llegó la hora de rescatar esa Asamblea Nacional. ¿Y cómo la vamos a rescatar? Con el voto popular, con el voto del pueblo, con la participación del pueblo. Nuestro llamado es a la participación. Vamos todos y todas a rescatar esa Asamblea Nacional para ponerla a la disposición del pueblo y de los intereses del pueblo. Vamos a rescatar la Asamblea Nacional para abrirla de nuevo, las puertas abiertas para el pueblo, para que entre el pueblo a la Asamblea Nacional y junto con el pueblo entre Chávez y entre Simón Bolívar nuevamente a la Asamblea Nacional. Vamos a rescatar la Asamblea Nacional para desde allí los diputados y diputadas elegidos por el voto popular puedan defender nuestra soberanía, defender nuestra independencia, defender nuestra autodeterminación y nuestra democracia. Porque nosotros aquí en Venezuela, en democracia, de acuerdo a nuestra constitución, los diputados y diputadas son elegidas por el voto del pueblo. Aquí en Venezuela elige el pueblo, decide el pueblo, así como elige el pueblo con su voto popular al presidente de la República, a los gobernadores, a los alcaldes, también a los diputados y diputadas. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con este pueblo de poner esa Asamblea Nacional, una nueva Asamblea Nacional a la disposición del pueblo. Nosotros vamos a trabajar con el espíritu del compatriota Darío Vivas, con ese espíritu de unidad, de amor, de lealtad. Nosotros vamos a llevar nuevamente al Parlamento al poder popular. Y aquí con el gran polo patriótico queremos comprometernos con el pueblo, comprometernos que nosotros vamos a trabajar, comprometernos desde ya que vamos a respetar y acatar todas las decisiones, dictámenes, lo que corresponda hacer al Consejo Nacional Electoral. Desde este mismo momento nos comprometemos a respetar y acatar los resultados que el 6 de diciembre se originen con la soberanía del pueblo. Así que, muchas gracias. El llamado es a la participación de todos y todas. Muchas gracias. Y vamos entonces a escuchar a nuestro primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Veo caras que tenía tiempo que no veía. Los saludo con mucho afecto. Bueno, estamos llegando a un proceso electoral que ustedes saben perfectamente que todo aquel que milita en un partido político, todo aquel partido político inscrito legalmente ante el organismo electoral de un país, cuando ejecuta esa acción de registrarse, está pensando en participar en elecciones cada vez que ese organismo las convoque. Y estamos llegando a una fecha extraordinaria, 6 de diciembre, unas elecciones para el Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional, que debe ser renovado cada cinco años según nuestra Constitución. Fuimos ya a unas elecciones del año 2015, conocidos los resultados por toda Venezuela. Resultados que nosotros aceptamos, acatamos y nos obligó a reconfigurar nuestro rol y nuestro papel. ¿Por qué? Porque de tener mayoría pasamos a tener, a ser minoría en la Asamblea Nacional. No nos sorprendió para nada los sectores de la derecha en esa Asamblea Nacional lo que han venido haciendo en estos cinco años pasados, que afortunadamente terminan el 5 de enero del año 2021. El 5 de enero del año 2021 el país tendrá una nueva directiva de la Asamblea Nacional, una directiva que estamos seguros que trabajará, y unos diputados y diputadas que trabajarán por el bienestar del país y no preocuparse por violar la Constitución. No preocuparse por buscar atajos de esta Constitución. Está mi Constitución por aquí está. Por buscar atajos de esta Constitución para violentarla de acuerdo a sus intereses personales o intereses de grupos o las órdenes que le dan desde Estados Unidos y de otros países de la Unión Europea. Nosotros vamos a estas elecciones con mucho optimismo. El gran pueblo patriótico hoy nos presentamos en un bloque unitario, sólido. Un bloque a prueba de todo. Un bloque a prueba de chantaje, un bloque a prueba de terrorismo, un bloque a prueba de guarimbas, porque vamos por esta Asamblea Nacional para continuar trabajando por la paz de nuestro país. Se ha presentado una propuesta absolutamente unitaria del gran pueblo patriótico. Todas y todos los partidos, nueve partidos, faltan algunos de ellos aquí, porque en verdad esto iba a ser un acto más pequeño. Pero algunos compañeros se acercaron. Los que no están pedimos disculpas, están en nuestro corazón aquí. Pero un solo bloque, hombres y mujeres. Mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, trabajadores, personas con discapacidad, diversidad sexual. Una representación de la sociedad venezolana es la propuesta del gran pueblo patriótico. Hemos hecho un gran esfuerzo para esa unidad. El Partido Socialista Unido de Venezuela hoy ha cumplido con el trámite de inscribir a sus candidatos, las candidatas que están incluidos ahí, los del gran pueblo patriótico, los partidos aliados, todos los hermanos del partido aliado. Ellos, el resto de los partidos, tienen hasta el día de mañana, a las 12 de la noche, ¿verdad? A las 12 de la noche para inscribirse. Para inscribirse, para hacer este gran esfuerzo unitario que estamos haciendo nosotros hoy. La derecha se ha aprovechado cada vez que dentro de la revolución ha habido algún tipo de desacuerdo. Y eso inclusive, el llamado es a la conciencia de inclusive los que no están, no han querido entender lo histórico de este proceso. Si un proceso es histórico, es este de esta Asamblea Nacional. Como lo dijo Jorge, al cambio. Al cambio de esa nefasta administración que hemos tenido por 5 años, al cambio de una Asamblea Nacional para trabajar por el país, para dejar los atajos a un lado. Y la unidad ahí es absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria. Que pensamos igual todos los partidos del gran pueblo patriótico, eso no es verdad, ustedes lo saben. No es necesario firmarlo en ninguna parte. Pero dentro de esa diversidad, una gran unidad de conciencia. Una gran unidad de conciencia. El PPT, Tupamaro, el Partido Alianza para el Cambio, el MEC, la UPB. ¿Quién se me queda? Podemos. Ahora. Unidos. Unidos. Unidos como debemos estar. El PPT lo nombré. Unidos como debemos estar. Tal cual fue la instrucción, la orden que nos dio el comandante Chávez aquel 8 de diciembre. Unidad, lucha, batalla y victoria. Eso no es un eslogan. Es una instrucción, una orden para que pueda haber revolución. Para que esta revolución tenga largo aliento. Para que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas puedan tener patria verdadera. La patria que nos han querido robar. La patria que han querido empeñar. La patria que han querido vender. Algunos que no sienten amor por el lugar donde nacieron. Identificados plenamente con la derecha. ¿Que cómo está la derecha? Sabemos cómo está la derecha. Muy mal. Pero ese es problema de ellos. Nosotros tenemos que garantizar, hermanos y hermanas, del gran polo patriótico, esa unidad monolítica. Ante cualquier circunstancia, nosotros debemos estar en un solo frente. Porque el día, veámonos en el espejo de otros países, lo que ha ocurrido. En un ejercicio de pesadilla, dijeron un amigo coeta, pensar que ellos gobernaran Venezuela sería la persecución contra todos y todos, todas y todos, que osaran adversarlo o contradecirlo. Vendría el imperialismo con sus amigotes a llevarse las riquezas de Venezuela. Hoy nos tienen bloqueado. Bueno, eso es más que suficiente para nosotros estar unidos. El bloqueo que tiene Estados Unidos contra nosotros y los países del mundo que se creen superiores. ¿Qué han encontrado en Venezuela? Quienes los aplaudan. Los revolucionarios somos rebeldes y no vamos a aplaudir eso. Nuestra patria la vamos a defender con unidad, nuestra patria la vamos a defender con valentía, con dignidad, con moral. Y estas elecciones del 6 de diciembre les vamos a dar una lección no sólo la oposición venezolana sino la oposición que está en el resto del mundo. Aquí los asuntos internos de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Y las elecciones es un momento estelar para ver. Ellos dicen que son mayoría. Si son mayoría deberían ganar. Vamos a ver. Si son mayoría. Nosotros sostenemos que al pueblo venezolano, el pueblo de a pie, el pueblo de la calle, el revolucionario, el patriota, ese sí es mayoría. Y esa mayoría se va a manifestar este 6 de diciembre. Hermanos y hermanas, me da un honor para nosotros como el Partido Socialista Unido de Venezuela estar hoy aquí ante el CNE, ante este organismo, como lo dijo la compañera Silvia Flores, al cual nosotros hoy, formulando nuestra inscripción, estamos no solo enviando un mensaje, sino firmando donde tengamos que afirmar para acatar las reglas de juego que imponga el organismo electoral. Porque es muy fácil participar y después salir gritando fraude. O es muy fácil participar y después salir a dar un golpe de Estado. Eso es muy fácil. Esas sí son todas las opciones. Si no ganamos por aquí, nos metemos por este lado. Nosotros, como gran polo patriótico, y nosotros en lo particular, como Partido Socialista Unido de Venezuela, aceptamos, acatamos las decisiones que toma el organismo electoral. Hoy, el día de las elecciones, con los escrutinios, etcétera, etcétera. Por eso estamos participando. Creemos firmemente en la democracia. Creemos firmemente en el voto popular. Creemos firmemente en la conciencia del pueblo. Invitamos a todos los venezolanos y a todas las venezolanas a su participación. Este 6 de diciembre. Si usted no vota, le está dejando la tarea a otro. Después, no es que no tenga razón de quejarse, pero le faltaría como autoridad moral porque usted no fue a votar. Vaya y participe. Nosotros estamos abiertos. Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico, en esta fiesta electoral porque vamos unidos como hermanos, como revolucionarios, como hijos y como hijas del comandante Hugo Chávez y de la revolución bolivariana. Muy buenas tardes a todos y a todos. Los apreciamos y esperamos seguir viéndonos en estos próximos días y el 6 de diciembre a votar toda Venezuela. Buenas tardes a todos y a todas. De esta manera quedan presentadas las postulaciones del gran pueblo patriótico en absoluta unidad. Hombres y mujeres de distintos sectores para legiblar por la soberanía, por la independencia, por la democracia y sin ninguna injerencia internacional. Además, se han comprometido a acatar y respetar cada uno de los resultados que diga el Consejo Nacional Electoral el próximo 6 de diciembre. Le damos el paso a nuestra compañera Graia Cacel. De esta manera se ha realizado la inscripción formal de los candidatos del gran pueblo patriótico en Alianza Perfecta. representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela presentes en esta oportunidad. El primer vicepresidente de la Tolda Roja Diosdado Cabello la doctora Silvia Flores así como el candidato a la Asamblea Nacional doctor Jorge Rodríguez en un día histórico para la revolución bolivariana y es que justamente lo mencionaban las autoridades. Hay que rescatar la Asamblea Nacional al servicio del pueblo venezolano que escuche a las mayorías sin duda trascendental la participación del gran polo patriótico justamente son organizaciones políticas las que están también participando por el gran polo patriótico en esta elección del 6 de diciembre elección venidera al parlamento como lo contempla la constitución de la República Bolivariana de Venezuela renovar el parlamento el próximo 5 de enero del año 2021